La Fiscalía Provincial de Cotopaxi en el marco de la rendición de cuentas presenta más de 6.000 casos que investigan procesalmente y extraprocesalmente respecto a delitos de acción pública, donde en primer lugar se encuentran los accidentes de tránsito, segundo por robo, seguido por la violencia de género, entre otros. El tema de delitos, en el año 2022 se registran alrededor de 6.800 noticias del delito que ingresaron, distribuidas obviamente en toda la provincia, siendo el principal índice de delitos los delitos de tránsito. Y eso realmente es preocupante para todos, porque siendo las principales causas la negligencia y el alto consumo de alcohol, lo que producen estos accidentes de tránsito, sobrepasan los 1.100 noticias del delito, del gran total de 6.800 noticias que solo se refieren a accidentes de tránsito. Y eso realmente es preocupante porque tantas vidas se han perdido en las vías, muchas de las veces por esta irresponsabilidad de quienes están al frente del volante. Este delito que tenemos es el delito de robo, que también es un delito en las diferentes modalidades, también es de alto índice del delito. Y también tenemos como un tercer parámetro los delitos de violencia de género, es decir, aquellos delitos de violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, dentro de los delitos de género. Así sea uno, es preocupante que se pierda una vida. Dentro de los 10 tipos de delitos más frecuentes del tráfico de estupefacientes, lamentablemente en nuestra provincia se ha incrementado considerablemente este tipo de delitos, muchos de los cuales son de microtráfico. Por pornografía infantil obtuvimos una sentencia también en el año 2022. Existen 22 unidades de la Fiscalía en la provincia de Cotopaxi. A criterio de semanate se ha dado solución a los casos que han ingresado, mientras que otros se han archivado con una investigación respectiva. En este sentido nosotros, como Fiscalía Provincial de Cotopaxi, mantenemos un estándar que nos ubica en primer lugar. De todas las noticias del delito tramitadas, apenas en el año 2022 registramos 178 noticias del delito que aún se encuentran sin respuesta. Eso realmente es satisfactorio para nosotros. Frente al gran margen nacional de las demás fiscalías, estamos muy por arriba nosotros como Fiscalía de Cotopaxi. Se han llevado casos de muertes violentas, extorsiones, pero lo que preocupa es que no existe un mayor número de denuncias sobre las famosas vacunas. Hay pocos casos, lamentablemente hay pocos casos, pero conocemos de que existe ya la presencia de estos vacunadores llamados así. Y por eso es que Fiscalía y Policía estamos trabajando precisamente en el tema. Nosotros necesitamos que la ciudadanía también se empodere conjuntamente con la Fiscalía, con la Policía y hagamos fuerza común para enfrentar a la delincuencia. Por otro lado, señala que existe un gran déficit de fiscales en la provincia de Cotopaxi, como también a nivel nacional y América Latina. Bueno, sí, efectivamente existe un déficit, un gran déficit de fiscales. El índice a nivel de Latinoamérica es de 8 fiscales por cada 100.000 habitantes. En Cotopaxi tenemos 22 fiscales, lo que significa que tenemos un déficit de 11 fiscales para cubrir y llegar a este parámetro. Obviamente, pero esto no ha sido un obstáculo para que nosotros investiguemos. Obviamente la ciudadanía a lo mejor demostrará su malestar, pero probablemente sean casos muy puntuales.